aquí los cuartos tan cayendo he de green que me está dando seguimiento tenemos un man boteo y el comando está contento se le pasó una moña pa que se me hiciera el loco lo que yo estoy tirando de verdad no me puede que esté rico Puerto Rico, 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 Puerto Rico. Cuando a ciento y pico me callo una moña de una par de pesos pa' la doña. También pa' los vecinos que conmigo se soñan. Fue de Puerto Rico que estrellaron este candy. Y le dimos pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, fila de mami peluche y los policíacos los gorros. Pa' Puerto Roo, pa' Puerto Roo, fila de mami peluche y los policíacos los gorros. Pero los mando pa' Puerto Roo, los tickets, los exploto, los desmantelos, yo no me lo ahorro. Prendo un porro y agarro tu gata, creí de socorro y leche por chorro. Canta, todo el mundo quiere arrebatarse. Puta ese, no tú y yo, solo dame un pase. Crontean, estos alumnos cojan clases. Man, nigga, tú ves más que tienes que ubicarse. Esa que tú le das cotorra, ya yo le di bing bing. Me busqué tanto por los cueros, tuve que cambiaste el sing. En el cuello más hielo que Chile, mírame el bling bling. Cuando a ti te llegó hace rato, me decías la John King. Importando de los verdes, ya yo soy rico hace rato. Gracias, papá, Dios y gracias a los contratos. Demasiada habilidad, con el dinero es un pato. No lo has suelto, si no veo 3-0, dice mi contrato. Papá, 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 papá. Papá, 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 papá. Aquí los cuentos están cayendo, y D-Green que me está dando seguimiento. Tenemos un mangoteo y el comando está contento. Se le pasó una moña pa' que se me hiciera el loco. Lo que yo estoy tirando, le estoy dando con la choco. Tú estás loco mis panas, ¿y con quién es que tú cuentas? Aquí nadie está en olla, no se empeñe en compraventa Si lo tiene en Money Lion, tígame tú saca cuenta Que yo lo estoy sacando, pero 50 y 50 Bájalo Ahí vienen los monos y acuérdense que esto es un party clandestino Encondenle a la topa que no haya bobo Hay que andarle fino y dale a play Pillando en el dry Viví en Arizona en PR y ahora en Hawaii Tráeme dos setas y un bárbaro light Y el verifón pago por Apple Pay Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico Papo en Toro, Papo en Toro 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 JS Produce Ayo papi, esto está cabrón Jordani Graff El Rey Guevara Flapirosa, Chapa La Voz del Patio Veo Music Y si se te cayó Múdate Gracias El Rey repentino Gracias.